Bienvenidos una semana más en las 7 a una economía para las personas. Este espacio concebido para conocer más de cerca el modelo que representan las empresas de economía social en la región de Murcia. Hoy vamos a continuar acercándonos a estos modelos económicos que generan cerca de 50.000 puestos de trabajo en nuestro territorio. Además de la actualidad conoceremos cómo trabajan por un lado Cambio Circular, una empresa de inserción, y por otro Marco Visual, uno de los proyectos beneficiarios del programa Testéalo, impulsado por Ucomur, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Conocemos en sumario los temas de hoy de una economía para las personas. Lo primero sería preguntarnos qué es la publicidad exterior, ¿vale? Hay gente que no lo sabrá todavía. Publicidad exterior es todo tipo de publicidad que ves cuando vas a la calle, ¿vale? Por ejemplo, cuando vas conduciendo y ves una valla publicitaria, o si vas por una calle y ves una pantalla digital en un kiosco, esperando la parada de autobús en una marquesina. Esto es esa publicidad que prácticamente no nos damos cuenta de que está, pero está, y nos llega. Exacto. Esa publicidad que, bueno, te encuentras mientras estás paseando al perro, mientras vas con tu familia a un paseo, o, pues eso, mientras estás yendo al trabajo con el coche. Entonces, en Marco Visual, lo que hacemos es acercar esa publicidad a todas aquellas empresas que, bueno, o desconocen esa publicidad o la gestionaban de una forma más tradicional, que era, pues, vía telefónica, vía correo electrónico, o, bueno, incluso les sea muy complicado acceder a este medio. Bueno, estamos en la nave de clasificación de la empresa de inserción de Proyecto Abraham Cambio Circular, y aquí es donde viene a parar la ropa que recogemos en los contenedores de toda la región de Murcia. Una pequeña parte de la ropa que se recoge se clasifica aquí, en este espacio, es donde se separa la ropa en diferentes categorías, según su estado, y la ropa que está en buenas condiciones y que se puede reutilizar es la que va tanto a ropero regional como a nuestras tiendas de economía social. La empresa de inserción trabaja con, es una herramienta de apoyo al empleo, realizamos contratos de inserción, todos los trabajadores son, aparte del equipo técnico, son trabajadores que tienen contratos de inserción, los cuales les permiten la adquisición de habilidades, de herramientas, etcétera, para llegar a incorporarse en el mercado laboral ordinario. En una cita tan importante para el sector agroalimentario como es la Asia Free Logística, la representación de las cooperativas agrícolas de FECOAM no podía faltar, una feria que se celebró la pasada semana en Tailandia y que contó con una importante representación murciana. Es una realidad que en el año 2023 entrará la uva de mesa de la región de Murcia aquí en Tailandia. Hemos adquirido el compromiso por parte del representante del gobierno de Tailandia, en presencia de nuestro embajador aquí en Tailandia, de que en los próximos meses se culminarán todos los procedimientos para poder facilitar la entrada de uva de mesa en Tailandia. Otra oportunidad más que tiene la región de Murcia a través de los productos agroalimentarios para consolidar su presencia en el continente asiático. Bueno, hemos venido con un objetivo. El objetivo era identificar importadores de uva de mesa, importadores de cereza y nos vamos con más deberes. Nos vamos con el deber de llevar a cabo el establecimiento de los protocolos necesarios, es decir, los trámites burocráticos, para poder introducir no solamente uva de mesa, no solamente cereza, sino también cítricos, así como también vegetales, es decir, todo lo que son las básicas aquí en Asia. Y otro reto importante que hemos trabajado es el ser capaces de exportar todo lo que es la tecnología del sector agroalimentario, así como la tecnología que hemos desarrollado en nuestra región para poder ser referencia a nivel mundial en la gestión del ciclo del agua, no solamente en depuración, sino también en reutilización. Hombre, pues la feria esta significa para nosotros, parece ser ya la puesta de largo de las uvas de Murcia en el mercado tailandés. Nos han prometido esta mañana las autoridades tailandesas que el protocolo está cerrado, que está prácticamente firmado y que en el año 2023 las uvas murcianas estarán aquí presentes, cosa que este año, pues por desgracia todavía no ha podido ocurrir. Este país tiene potencial para nosotros, es un nicho más de mercado, pensamos que abrir toda Asia poco a poco, como lo estamos haciendo, es importantísimo para el primer país productor de uvas y semillas de Europa y en esa labor estamos. Agradecemos además la presencia de la Consejería de Agricultura, el respaldo que significa para nosotros que junto con el embajador de España y con el resto de autoridades, pues insistan ante las autoridades tailandesas de la necesidad del protocolo y que por fin va a ser una realidad pues antes de que termine el año. Bueno, pues esto siempre son mercados nuevos, oportunidades nuevas, gente totalmente distinta a Europa y la oportunidad de tener nuevas puertas abiertas a mercados alternativos en un futuro. Hay que hacer las cosas poco a poco y bueno, y con trabajo y esfuerzo va a ver que se puede llegar a tener como objetivo resultado. La Catedra de Economía Social de la Universidad de Murcia celebró la pasada semana la decimocuarta edición de sus tradicionales jornadas que en esta ocasión llevaban por título las empresas de la economía social en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, un evento en el que colaboraban CEPES, Ucomur, Amusal y FECOAN, así como el Gobierno regional. Bien, estas son las decimocuartas jornadas de la Catedra de Economía Social que se vienen desarrollando en la Facultad de Economía de Empresa donde estamos y en la Facultad de Derecho. Cada año se orientan a una temática, en concreto este año es manifestar en qué medida las empresas de economía social contribuyen a un modelo económico y de empleo más sostenible. Se presentan iniciativas del mundo de las cooperativas agrarias, del mundo de cooperativas de consumo como es la solar y otras experiencias, otras empresas que con distintas formas jurídicas, centros especiales de empleo, como he dicho cooperativas, sociedades laborales, pues son especialmente positivas para un modelo que contribuya a eso, a un desarrollo, a un consumo y a una producción más sostenible a nivel de la región de Murcia. Si hay algo ahí intrínseco en la economía social y sobre todo en el ámbito de lo que representamos son los valores que en definitiva encarnan los ODS y la Agenda 2030. Incluso se ha llegado a decir que realmente las empresas cumplidoras y comprometidas con los objetivos de estos dos ámbitos son las empresas de economía social. Por tanto, yo creo que esta jornada, siempre que se habla de Agenda 2030, siempre que se habla de objetivos de desarrollo sostenible, creo que hay que estar contentos porque estamos trasladando un mensaje diferente a la sociedad. Hablar de compromisos con la creación de empleo, con el mundo sostenible, con la reducción de la pobreza, con las alianzas, es fundamental para todo lo que estamos planteando hoy día en la vida. Por tanto, yo creo que estas jornadas, como todas las que se hacen desde la cátedra, van dirigidas a potenciar la visibilidad de la economía social, son siempre bienvenidas y hay que estar sumamente contentos de participar en ellas. Pues efectivamente son muy adecuadas porque la economía social sobre todo habla de ODS y habla de responsabilidad social corporativa. Aquí lo que vamos a ver es la potencia de la economía social de la región de Murcia y los diferentes ponentes van a enmarcarla dentro de los ODS. Hay diferentes ponencias de empresas, de técnicos, está Juan Antonio Pedreño, que siempre nos ilustrará, y realmente yo lo que voy a aportar es todo lo mucho que se ha hecho en la economía social en la región de Murcia, en la base del quinto pacto de economía social y todos los pactos anteriores. La cátedra está subvencionada por la Dirección General de Economía Social y lo que hace es reforzar el papel de la economía social, pero también hablar de los ODS, hablar de la visibilización a la gente joven, a los universitarios del tema de economía social. Hombre, por supuesto, fíjate que los tres pilares de la universidad, no de la Universidad de Murcia, sino de la Universidad Española, son dos muy conocidos, la docencia, nuestros alumnos y la investigación, pero sin embargo hay un tercer pilar del que poco se habla, que es la transferencia del conocimiento. La transferencia del conocimiento tanto al sector empresarial, tanto a la sociedad y tanto a la administración y a los gobiernos para la toma de decisiones. Pues bien, la cátedra de la que estamos hablando y con la que estamos celebrando hoy esta jornada cumple perfectamente las tres misiones que tiene una cátedra, que es transferir el conocimiento no a uno solo de esos pilares, como pasa con otras cátedras, sino a los tres conjuntamente. Y yo creo que en definitiva uno de nuestros retos que tenemos que cumplir, bueno, el gran reto es la visibilidad. Y el segundo gran reto que tenemos en este momento es atraer talento joven a nuestras empresas, porque los jóvenes son el futuro a todos los ámbitos. Estamos cansados de escuchar eso en todos los momentos, ¿no? Pero es que en este caso, más todo bien. Realmente uno de los grandes problemas que está reflejado en los pactos es la visibilidad de la economía social. Tenemos un, digamos, un techo de cristal, los convencidos ya no hace falta hablarnos, que ya sabemos lo que es la economía social y lo que hay que romper es ese techo, esa caja de cristal y hablar con la gente joven sobre todo. Y que cuando su futuro laboral, que sea más pronto que tarde, piensen que el emprendimiento en economía social es fundamental y habla mucho de sus valores, que son los valores de la ODS. El programa Testealo es una iniciativa que han puesto en marcha Ucomur junto a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena. En el fondo es una incubadora de proyectos. Son jóvenes que presentan sus propuestas y que son acompañados en ese tránsito hacia el mercado. Son diversos proyectos, son diversas propuestas las que están en marcha. Una de ellas es Marcovisual, que es una iniciativa de varios jóvenes que se han unido para darle forma a una idea que tenían en la cabeza y que podemos resumir brevemente, aunque luego nos lo ampliarán, como un sistema de promoción de publicidad exterior, tanto en la provincia de Murcia como en Andalucía, como en la Comunidad Valenciana. Tenemos con nosotros Alejandro Moya, que es CEO de Marcovisual. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchas gracias. Bueno, yo he hecho una pequeña presentación muy sucinta, muy breve, de qué es Marcovisual, pero cuéntanos exactamente qué es Marcovisual. Claro, lo primero sería preguntarnos qué es la publicidad exterior, ¿vale? Hay gente que no lo sabrá todavía. Publicidad exterior es todo tipo de publicidad que ves cuando vas a la calle, ¿vale? Por ejemplo, cuando vas conduciendo y ves una valla publicitaria o si vas por una calle y ves una pantalla digital en un kiosco, esperando la parada de autobús en una marquesina. Sí, es toda esa publicidad que prácticamente no nos damos cuenta de que está, pero está y nos llega. Exacto. Esa publicidad que, bueno, te encuentras mientras estás paseando al perro, mientras vas con tu familia a un paseo o, pues eso, mientras estás yendo al trabajo con el coche. Entonces, en Marcovisual lo que hacemos es acercar esa publicidad a todas aquellas empresas que, bueno, o desconocen esa publicidad o la gestionaban de una forma más tradicional, que era, pues, vía telefónica, vía correo electrónico o, bueno, incluso le sea muy complicado acceder a este medio. Entonces, nosotros hemos creado una plataforma, una página web, que es marcovisual.es, en la que cualquier persona puede entrar, hacer su campaña en unos minutos de una forma sencilla, transparente y puede ver un poco qué es lo que hay, dónde está, si se adapta a sus necesidades. Entonces, en eso consiste en nuestro proyecto. Al final, en democratizar la posibilidad de trabajar con publicidad exterior. Lo más curioso de esta iniciativa, lo más curioso de Marcovisual, es que sois varios jóvenes que os habéis unido con lazos de amistad y lazos de los que os conocíais, pero lo más curioso, como decía, es que ninguno es publicista. Bueno, justo. A ver, se da esa curiosidad porque, bueno, nosotros tenemos más un perfil técnico, ¿vale? Somos matemáticos, ingenieros informáticos, aunque tenemos a alguien de comunicación, pero en concreto tenemos un perfil más técnico y estamos un poco más orientados al desarrollo de la herramienta, ¿vale? Nosotros intentamos, por un lado, cubrir las necesidades de una empresa más tradicional que posee estos soportes y que no tiene un medio ni una forma de gestionar estos soportes de forma interna muy actualizada, no es digital, ¿vale? Entonces, nosotros añadimos una capa digital, hacemos que ese trabajo suyo interno sea más sencillo con nuestra aplicación y, de la misma forma, hacemos que para una persona de fuera pueda acceder a estos medios, pues eso, de forma muy rápida a través de una página web, como puede ser cualquier e-commerce, donde te compras zapatos, donde compras un electrodoméstico, pues de esa misma manera puedes hacerlo en nuestra página web. Estáis democratizando esa publicidad exterior con el e-commerce, es una forma de decirlo. Claro, eso es. Además, nuestro... La principal diferencia también es un poco que en este tipo de empresas encontrar información se hace muy complicado porque, bueno, ellos trabajan más con grandes compañías porque, al final, en la publicidad exterior se trabaja mucho con volumen. Entonces, este tipo de publicidad estaba reservado, digamos, a un Amazon, un Netflix, un Burger King, este tipo de empresas, grandes compañías. Hacen grandes campañas, mucha cartelería en la calle. Exacto. Hacen campañas y no solo en una ciudad, hacen en todo el mapa. Entonces, realmente eso es lo que es más rentable para ellos. Pero nosotros, al añadir una capa digital, ahorrar todos esos costes de gestión y todos esos problemas que conlleva tener una forma de trabajar más tradicional, podemos dar servicio a empresas más pequeñas, a empresas pequeñas y medianas que, ya te digo, que no han conocido este medio o incluso que lo han conocido y prefieren pivotar por los tiempos de gestión más rápidos o un poco por la transparencia que ofrecemos nosotros en el marco visual. La verdad es que es una idea, creo que brillante, por eso os han seleccionado antes este halo, ese programa de Ucomur, la Universidad de Murcia y la UPCT, pero ¿cómo surge? Porque no es una idea que esté ahí como para decir, venga, me parece bien, voy a montar una tienda de zapatos. No es algo tan tradicional. ¿Cómo, de esa unión de todos los que componéis marco visual, cómo nace? Vale, pues básicamente creo que es en el año 2018, nosotros estamos organizando un evento y intentamos utilizar este tipo de medio para publicitarnos. Y cuando nosotros llamamos a varias empresas y no encontramos respuesta, al final con lo que hablamos, no quedamos nada satisfechos con el resultado, del estilo de está aquí este soporte a esta fecha y luego no estaba o se retrasó. Tuvimos demasiado tiempo hasta que pudimos tener esa publicidad en las calles y para nosotros eso fue un poco tedioso todo este proceso y fue un poco frustrante. Entonces pensamos en esta posibilidad. No teníamos experiencia en negocios realmente, pero pensamos que aquí había una opción de hacer un negocio muy importante. Y como comentaba antes, tenemos un perfil más técnico, tenemos la posibilidad, bueno, ya te digo, somos desarrolladores de software, tenemos experiencia con todo esto. Entonces pensamos, oye, y si hiciéramos una herramienta que pudiera hacer que este proceso fuera más sencillo y poder acercar a la gente este tipo de publicidad, porque cuando nos fuimos a contratarla no era algo tan caro como todo el mundo espera, no era algo tan inaccesible. Entonces dijimos, oye, pues a lo mejor tiene sentido y aquí estamos. Entonces, no los descartamos, ¿no? Pero no os dirigís a Burger King, no os dirigís a Amazon, no os dirigís a Netflix, sino a la pequeña empresa, entiendo. Claro, sobre todo en estos comienzos y de aquí a mediano plazo, nuestra idea es poder ayudar a las pequeñas y medias empresas que son al final las que se ven perjudicadas de esta forma de trabajo más tradicional y con tanto volumen y que realmente, obviamente, nos gustaría tener a estos clientes porque son clientes muy gordos y al final tienen una facturación muy elevada, pero no vamos a dejar de lado nunca a esos pequeños empresarios o a esos pequeños comercios que quieren publicitar sus ofertas, su lanzamiento de eventos o su nuevo apertura de un negocio. De hecho, por ejemplo, una de las principales cosas que nosotros solemos decir es que nos gusta que esté todo visible para todo el mundo. Precios, ofertas, de forma que no voy a darle un servicio diferente a Burger King que a una empresa local porque ellos en todo momento van a saber a partir de cuántos soportes se empieza a aplicar un descuento, a partir de cuántas semanas pueden reducir su factura y en todo momento van a tener ese precio ahí, con lo cual ellos van a adaptarlo a sus necesidades y van a saber que si cogen dos soportes más tienen acceso a otro tipo de servicio, como es normal. Entonces, al final nosotros pensamos que es la forma de trabajar, de la misma forma que cuando entras, como hemos comentado antes, a cualquier e-commerce actual, no te preguntan, oye, vas a comprarme, bueno, ¿quién eres? Primero me dice, oye, pues mira, si compras cinco tienes un 20% de descuento. Oye, Black Friday, mete este código y tal. Nosotros hacemos eso también. O sea, llevar al extremo, y permíteme la broma, si yo me quiero declarar a mi novia y quiero contratarte diez carteles, puedo y sé lo que me va a costar al céntimo. Correcto. Y bueno, estaría bien, si nos invitan luego, si hacéis alguna celebración y todo eso, ya sería lo ideal. Pero efectivamente, podemos incluso llegar a ese extremo de poder contratar, hemos tenido clientes que han contratado un cartel para publicitar un menú del día de su restaurante, ¿vale? Y luego hemos tenido, pues, campañas de más de 50 soportes para publicitar un tema sanitario, por ejemplo, con la urgencia del tema del COVID o incluso ahora mismo estamos con el colegio de economistas, por ejemplo, tenemos una campaña. Bueno, pues al final hay todo tipo de clientes y optamos desde el pequeño, más pequeño, hasta algo más mediano. Por eso siempre digo que la gente que no lo conozca, que no conozca la publicidad exterior, aparte de que debería probarla, creo que debería entrar en marcovisual.es, que es nuestra página web, y trastear un poco, ver un poco qué es lo que hay, ver cuánto podría costarle y ver si les encaja, porque al final, ya te digo, la gente tiene una visión muy distorsionada en cuanto al precio y las posibilidades que ofrece este servicio y yo creo que si acceden y lo ven, van a poder cuadrarlo con publicidad en redes sociales, porque al final la publicidad conjunta, digamos un 360 de publicidad en las calles, en redes sociales, incluso en prensa, al final hacen que, pues, una campaña sea muchísimo más efectiva. Actualmente, a noviembre de 2022, seguís en esa incubadora de Testialo, esa iniciativa de Ucomur, la Universidad de Murcia y la UPCT. ¿Cómo se encuentra vuestro proyecto? ¿Cómo estáis trabajando en el día a día? Pues a ver, nosotros creo que fue a principios de este año, de 2022, accedimos a Ucomur en busca de un poco de asesoramiento, porque, como he dicho antes, no tenemos en el equipo una experiencia, no tenemos un empresario, no tenemos un inversor o alguien que nos guíe un poco en cómo funciona todo esto, y fuimos un poco en busca de una guía. Justo iban a arrancar el programa de Testialo y fue en opinión con manillo al dedo. Al final, nosotros íbamos, yo creo que hice una lista de cuatro o cinco campos en los que teníamos que mejorar, o en los que teníamos que desarrollarnos un poco más a nivel formativo, y justo ellos nos dieron un programa con seis, un desglose de seis temas, y cuatro de ellos estaban cubiertos, entonces nos lo propusieron cuando les comentamos el proyecto, y lo vimos genial. Estuvimos yendo a todo el proyecto de Testialo, que eran unas formaciones con unas ponencias de gente con mucha experiencia tanto en inversión como en desarrollo de negocio y de acción y finanzas, todo esto, ¿vale? Todo el tema del mundo empresarial. Y ya te digo, fue un cambio, un antiguo y un después para nuestro proyecto, porque nos han enseñado, aparte de que cuando salías de ahí te contaban con tantos ejemplos y tantas cosas que se han hecho mal, tantas cosas que se pueden hacer bien, y todo eso que salías siempre con una energía y con una ganas de trabajar y de decir, es que esto está hecho, esto que me lo como, es que yo creo que también es muy importante. Y luego nos dieron esa capacidad de quitar, como alguno de los ponentes decía siempre, como quitar un poco las ramas y ir directamente al objetivo, ¿vale? Entonces, a nosotros nos ha venido genial, y después de acabar esas formaciones, tuvimos un tramo en el que pudimos acceder a una serie de, como unas tutorías, ¿vale? Un asesoramiento de especialistas. Eran algunos de los ponentes, podíamos incluso elegir, hemos tenido contacto con más... Sobre vuestro proyecto. Justo. Nosotros tenemos sesiones de una hora y media con uno de los ponentes que, bueno, nos fue genial. La verdad es que él, al principio, es un proyecto, bueno, como todos los proyectos, imagino, pero es un proyecto muy profundo. O sea, al final no es solo una página web, no es solo que queramos hacer. O sea, tiene una visión de futuro más a largo plazo, tiene unos problemas que son bastante gordos, que chocan con algunos negocios... Si vemos la flor, pero no vemos las raíces, ¿no? Exacto. Y al final, el poder contarlo a una persona que se dedica a esto y que vive de esto y que sabe lo que hay, hablar durante horas de este asunto, ya digo, desde la primera reunión que tuvimos, en la que se lanzaban un poco ideas genéricas de, bueno, de decirlo pues eso, más genéricas, cuando ya estábamos en la cuarta, estaba metido con nosotros hasta el fanjo, hasta el fanjo, lo hablamos por WhatsApp, nos decíamos, oye, tienes que hacer esto, oye, he pensado en esto. Entonces, para nosotros fue un poco como un padre para nuestro, para nuestra empresa y, ya digo, estoy súper agradecido a Comur, ya, ya, testéalo por la oportunidad que nos dieron porque, ya digo, fue un antes y un después para nosotros. Y en esa fase de asesoramiento en el que una persona ya integrada en el mercado laboral y que ha tenido sus experiencias tanto negativas como positivas, os disuadí de algunas cosas y dices que sí os orientó a otras, ¿no? Claro, al final, en lo que más, yo creo que pecábamos todos los proyectos y nosotros especialmente, bueno, como muchos otros, es que al final intentas abarcar muchas cosas, intentas ir a todos los palos, intentas, pues eso, no vas con el tiro centrado. Al final, tanto en el modelo de negocio, tanto en la idea, tanto el por qué la gente quiere comprarte, por qué van a ir a ti en vez de ir a la competencia, todo esto, él nos ayudó un montón a centrarlo tanto en tu antes testéalo como luego en las tutorías con Juan, que era nuestro tutor, nos ayudó un montón. Él continuamente quitaba broza y nos ayudaba a ir en una dirección, nos marcaba un camino porque al final, si vas con 17 caminos y sobre todo, sois ya varias personas en la empresa y no estáis todos alineados, se suelen producir ruidos, se suelen producir algunas discrepancias y al final es mucho más sencillo cuando tienes un cliente objetivo, tienes un rumbo y tienes una idea. Aparte de esa formación y de ese asesoramiento del que hablas, también nos han ofrecido en el programa Testéalo recursos, por ejemplo, una oficina. Sí, nos ofrecieron desde, bueno, una oficina, nos ofrecieron el tema de tutorizaciones, nos han ofrecido una cooperativa para poder facturar con ellos y... Todo el tema de números que eso quizá es lo más farragoso, ¿no? Exacto, y lo que más miedo da al principio, porque no teníamos, por ejemplo, ningún economista o gente de ADE, a lo mejor sí está un poco más acostumbrado a ver de eso o hablar de eso, pero nosotros desconocíamos un poco cómo funcionaba todo esto. Ellos nos han ayudado y, por ejemplo, una de las cosas que más importantes he visto yo, porque quizá nuestro proyecto en Ucomur, en Testéalo, era de los que quizá estaba un poco más avanzado, entonces nosotros ya estábamos en una fase de intentar mejorar lo que teníamos y todo eso. Y ellos nos han ayudado con contactos, nos han ayudado con reuniones, nos han escuchado, que a mí me ha sorprendido muchísimo que un organismo tan importante que yo desconocía nos haya escuchado todo el mundo, que a día de hoy, ayer estuvimos hablando con la gente de Ucomur una hora por teléfono, nos ayuden, o sea, es mucho más cercano y al final yo he comprendido que aportamos a la sociedad realmente montando una empresa, creando negocios y todo eso es algo que antes no veía, incluso a los empresarios lo veía un poco con recelo y todo esto. Eso siempre pasa al final. Sí, pero luego me doy cuenta de que realmente, o sea, entiendo por qué se dicen tantas cosas y por qué he escuchado tantas veces unas cosas y otras y realmente me doy cuenta de que este tipo de organismos, AGE, el INFO, todo este tipo, el Ayuntamiento de Murcia, muchísimas cosas que hacen, intentan ayudar a la gente con ayudas, con asesoramiento gratuito, con un montón de cosas que para nosotros es fundamental y que sin eso estaríamos años atrás todavía. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia genial haber conocido. Imagino que tendrás contacto con los responsables de todos los proyectos de StéaLol, a unos los conocerás más, a otros menos. ¿Esa sensación de la que tú hablas es común entre todos los proyectos? Yo creo que sí. Yo creo que cuando nos hemos visto sobre todo en temas de eventos o ferias que hemos ido, ferias de emprendimiento, ferias del empleo, todo este tipo de cosas y yo creo, bueno, algunos los considero, tampoco voy a decir amigos, pero bueno, unos conocidos que me tomo un café con ellos, hemos hablado de los proyectos. Yo creo que todos hemos salido muy satisfechos de ahí. Había algunos que quizá tenían una idea un poco más que por... Porque bueno, al final había gente, había gente un poco mayor, pero en general gente muy joven, al final están con sus estudios y yo entiendo que tampoco tienes a lo mejor capital para poder iniciar un negocio o quizá pues eso, luego había gente con época de exámenes y no podía venir o tal. Entonces pues hay ideas que se han ido un poco más, se han quedado un poco más en stand-by, pero las ideas que han seguido un poco para adelante, yo a la gente la veo súper contenta, sobre todo utilizando mucho los recursos que nos ha dado StéaLol y yo creo que en general ha sido muy satisfactorio y vamos, yo animo a cualquier persona, obviamente, a que lo haga. Sería mi pregunta, digo, ¿animarías a alguien que está dudando de cómo poner en marcha su proyecto a que acuda a Ocomur y por lo menos se interese por este programa? A ver, 100% es que ya no solo a nivel quiero emprender un negocio, creo que nos estamos aprendiendo de la misma forma que creo que es necesario dar ciencias naturales porque hay que saber un poco que nos rodea cómo funciona el mundo, creo que esto es tan importante la economía hoy en día y el saber cómo funcionan las cosas que a mí, aunque el proyecto no salga, me siento muy... estoy muy contento de haber aprendido tantas cosas, de ver un poco cómo funcionan las cosas. Ya te digo, lo veo con otro ojo, los negocios, veo un poco diferente cómo funcionan las cosas, cuando se habla ya de la tele de economía, cuando se habla de otras cosas, veo otras cosas que antes no veía. Yo creo que es necesario ya no que acudan a un programa como TestéaLol, que lo veo imprescindible, sino que a todo el mundo se lee una formación de este tipo, incluso en el instituto, porque yo creo que podríamos haber empezado con otra visión y sobre todo haber empezado antes y creo que ha sido muy positivo TestéaLol, lo recomendaría cien por cien. Yo lo que entiendo por lo que te estás contando es que has hecho un máster express de emprendimiento. Cien por cien, de hecho me matriculé dos semanas antes en la EAE, que es una universidad, Barcelona de negocios, en un MBA, y cuando vi el temario de lo de TestéaLol, eran exactamente los mismos temas, exactamente los mismos, por el mismo orden, pero un poco más comprimidos, obviamente. Entonces, bueno, aparte del máster que lo estoy iniciando ahora, y me centré en el tema de Ucomo, porque bueno, en lo de TestéaLol, porque ellos también nos mandaban como tareas y todo esto para que trabajáramos y profundizáramos más, íbamos revisándolas luego en clase, veías detalles de otros que luego tú corregías, entonces ha estado genial. Pero digo, ha sido, es literalmente lo que yo decía, un máster express. He tenido un máster express al montar con mis compañeros esta empresa, Marco Visual, ha sido un máster, tanto en temas de software como gestión, como en todo. Ahora hemos tenido un máster en temas de montar empresas, gestionar ideación, todo esto, y pues voy de máster que parezco, bueno, voy hasta arriba, sin un título firmado, pero mucha experiencia que yo creo. La vida luego te da el título, te lo digo yo. Pero volviendo a Marco Visual, estáis todavía en la incubadora de TestéaLol, os queda poquito para salir. ¿Cómo vais a afrontar esa llegada al mercado laboral? ¿Qué tipo de empresa vais a hacer? ¿Qué perspectivas de futuro tenéis, de crecimiento? Ese quizá es el momento más atractivo, ¿no? Dar el paso ya y decir, venga, vamos para allá, porque ya nos han tenido tutelados, pero ahora vamos a comernos el mundo. Claro, nosotros, a ver, yo creo que como en general la mayoría de personas teníamos en mente una SL, que es un poco lo que más suena y todo eso, realmente desconocíamos lo que era una cooperativa o las posibilidades que ofrecía. En un común nos lo han explicado, nos han ayudado y... O se dice la idea. Claro. Está ahí. Exacto. Es una de las ideas que estamos contemplando bastante, porque, bueno, toda la gente que está en el proyecto trabaja en el proyecto, no tenemos, digamos, un socio capitalista. Entonces, bueno, nosotros pensamos que es una idea bastante probable y sabemos que en el momento que está cercano, que vayamos a dar el paso, hablaremos con ellos porque ya hay confianza y ellos nos asesorarán. Si no encaja con nuestro modelo de negocio, ellos mismos nos dirán, oye, mira, pues mejor haz esta otra modalidad o monta esta empresa, ellos nos ayudan seguro. Entonces, yo tengo claro que nos reuniremos con ellos, hablaremos y veremos lo que es mejor para todos. Y también tienes en el futuro cercano una idea con la que pretendéis revolucionar un poquito este mercado de publicidad exterior. Sí, porque, bueno, quizá un... Bueno, tuvimos una primera fase del proyecto que fue hace dos años, un poco antes de la pandemia, que básicamente era una prueba de concepto de la gente quiere comprar, o sea, compra publicidad exterior online, o sea, existe esa posibilidad. Entonces, alquilamos dos pantallas digitales y las comercializamos durante seis meses. Conseguimos casi 30 clientes con dos pantallas sin experiencia ninguna, lo cual es bastante positivo. Hablamos con clientes como la UCAM, con MediaMarkt, o sea, clientes ya con una entidad. Entonces, dijimos, vale, sí, hay que dar el salto. Ahora mismo nos encontramos en un momento en el que disponemos de más de 700 soportes, como os has comentado antes, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, que pueden consultarse todos en marcovisual.es, ya que estoy... Lo comento de nuevo. Y nuestra idea es, una vez que podamos... Bueno, tenemos varias ideas, ¿vale? La primera, digamos, que es extender los soportes a otras localizaciones de España, para que cualquier empresa de Ciudad Real, de Sevilla, de Galicia, de donde sea, pueda cerrar su campaña a través de nuestro portal. Pero a mí la que más me llama la atención es en la que ponéis vuestros conocimientos al servicio de la publicidad exterior. Cuéntanos. Vale, correcto. Bueno, como he comentado antes, nuestro perfil es un perfil más técnico. Tenemos matemáticos, ingenieros informáticos, con máster en Big Data, en inteligencia artificial. Entonces, nuestra idea primera es, una vez que tenemos estos soportes, es conocer cuánta gente pasa por delante de los soportes. Es algo muy complicado y que realmente existen métricas, pero no son métricas precisas, ¿vale? Entonces, nosotros con herramientas del 5G, con grabación, con inteligencia artificial, ¿vale? Creemos, bueno, tenemos ya varias ideas de cómo podemos medir esos impactos y poder, en una primera fase, medir impactos. En una segunda fase, poder otorgar un precio diferente, dependiendo de la temporalidad, dependiendo de la localización, a cada soporte. Obviamente, no puede, para nosotros no debería valer lo mismo un soporte en el centro maniurálgico, en el bando de la huerta, aquí en Murcia, que va a pasar 20.000 personas por ahí, que a lo mejor un domingo de agosto en el centro de Murcia. Y, finalmente, nuestra idea es, una vez que podamos tener todo ese material, montar una inteligencia que sea capaz de configurar una campaña en dos minutos, la campaña que mejor se adapta a tus necesidades. Un formulario que te pregunte, oye, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Qué semanas quieres? ¿Cuál es tu producto? ¿Qué sector trabajas? Y que te diga, oye, con la disponibilidad que tenemos, con el presupuesto que tienes, lo que mejor se ajusta a ti es esto. Y te haga la campaña que ni un publicista te haría dándole vueltas. Es un proyecto muy a largo plazo, este, pero bueno, todas estas fases intermedias yo creo que son cosas que no existen actualmente en la publicidad exterior y que pueden dar un plus muy grande a la hora de que un cliente se lance a comprar publicidad exterior y, sobre todo, a medir cuál es la repercusión de este tipo de publicidad. Es algo complejo. Alejandro, suena muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por darnos la oportunidad de salir en este medio. Y nada, nos veremos pronto, espero. Alejandro Moya es CEO de Marco Visual, una iniciativa integrada en el programa Testialo, que está impulsada por Ucomur, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. El PIB de la región de Murcia solo ha crecido un 0,8% en los últimos 12 meses. Con ese dato, nuestra autonomía es la única que experimenta una subida inferior al 1%, muy lejos de la media española que se sitúa en el 3,8%. Tras los datos del tercer trimestre de 2022, la economía de la región de Murcia presenta el peor resultado de toda España. Y es que un año su PIB solo ha crecido un 0,8%, siendo la única autonomía que experimenta una subida inferior al 1%, cuando el conjunto del país muestra un incremento del 3,8%. En cuanto a la tasa intertrimestral, la economía regional logra una variación positiva del 0,1%, que se encuentra en consonancia con la mayoría de comunidades, puesto que la media nacional queda marcada en el 0,2%. La región de Murcia esquiva por el momento el fantasma de la recesión técnica que se produce cuando el PIB disminuye en dos trimestres consecutivos. No obstante, este escenario ya está pronosticado para los próximos resultados, por lo que las previsiones auguran una situación complicada para la que el Gobierno regional ya ha manifestado la necesidad de medidas urgentes y contundentes. El crecimiento interanual del 0,8% en el PIB mostrado en el tercer trimestre de 2022, que incluye desde julio hasta septiembre, reduce a una tercera parte el resultado del trimestre anterior, en el que la economía regional logró crecer un 2,4%. Las empresas de inserción son modelos de economía social que combinan la lógica empresarial con metodologías de inserción laboral, el cambio circular es una de esas empresas cuya labor es la de clasificar la ropa, el calzado y los juguetes que llegan a la asociación Proyecto Abraham para poder darles una segunda vida. Su lema, creamos empleo para personas en situación vulnerable a través de un modelo de economía sostenible. Estamos en la nave de clasificación de la empresa de inserción de Proyecto Abraham, cambio circular, y aquí es donde viene a parar la ropa que recogemos en los contenedores de toda la región de Murcia. Una pequeña parte de la ropa que se recoge se clasifica aquí, en este espacio, es donde se separa la ropa en diferentes categorías, según su estado, y la ropa que está en buenas condiciones y que se puede reutilizar es la que va tanto a ropero regional como a nuestras tiendas de economía social. La empresa de inserción es una herramienta de apoyo al empleo, realizamos contratos de inserción, todos los trabajadores son, aparte del equipo técnico, son trabajadores que tienen contratos de inserción, los cuales les permiten la adquisición de habilidades, de herramientas, etc., para llegar a incorporarse en el mercado laboral ordinario. Ahora mismo somos un equipo de ocho personas en la empresa de inserción, de las cuales seis contratos son de inserción. Bueno, pues se realiza un itinerario al principio, una vez se incorporan en la empresa, se realiza un itinerario de inserción personalizado y se va adaptando a las necesidades de cada persona, tanto a nivel social como laboral. Y dentro de ese itinerario, que dura unos tres años aproximadamente, se le van facilitando a las personas las herramientas, las pautas, para que vayan adquiriendo las habilidades necesarias para incorporarse en un mercado laboral al uso. Después de esos tres años se va realizando un seguimiento, se hace una prospección, normalmente también intentamos ponernos en contacto con las empresas que hacen las contrataciones ordinarias, de cara a ir un poco controlando y haciendo un seguimiento del itinerario que va llevando la persona después de su salida de la empresa de inserción. La empresa de inserción se creó en 2019, llevamos un recorrido cortito, entonces ahora van a empezar a salir las primeras personas de inserción. O sea, ahora la primera salida se va a producir ahora en enero y la segunda en marzo. Por lo tanto, de las seis personas que hay en inserción, dos finalizan ahora su itinerario en la empresa de inserción. Pues trabajaba en la hostelería y no tenía días de descanso, trabajaba sábados, domingos, festivos, y pues eso es lo que ha hecho que no pueda haber disfrutado de mi hija, como me hubiese gustado. Y desde que estoy trabajando aquí, pues la verdad es que me va muy bien. Tengo los fines de semana libres para mi hija, pues y eso y sobre todo por el tiempo de dedicarle a mi hija, es lo más, lo que más me ha beneficiado. Y pues clasificamos ropa, la ropa que nos viene de los contenedores, ropa, zapatos, juguetes. Pues tenemos un proyecto con los zapatos, que es para reciclar la suela y hacer suelas reciclables. Mi situación, pues estaba, no tenía trabajo. Estaba parado hasta que, hasta que conseguí entrar aquí. Y aquí estoy. Y estoy bien, trabajando y luchando y pa'lante. Bueno, la verdad, bueno, en verdad un poco, sí. Sí, pero no, pero bien. Hasta día de hoy, bien. Pues recogemos la ropa, la pesamos y ya, y cuando llegamos aquí la descargamos y ya por los cambios circulares las mujeres la van seleccionando. Uy, mi situación era muy mala, porque no encontraba trabajo, por mi edad también, echaba currículo, iba a las entrevistas, pero no me, no me, o sea, no me cogía. Y entonces, bueno, pues vine con ellos aquí, con el cambio circular y el proyecto Abraham y me han dado una ayuda que vaya. Me han ayudado, vaya, en verdad me han ayudado mucho. Me ayudaron mucho ellos. Mi vida cambió completamente con la ayuda que ellos me han dado. Porque ya yo realmente, ya yo estaba desmotivado, no tenía ninguna motivación. Y cuando ellos me aceptaron y me dieron el trabajo, pues mi vida ha cambiado, pero grandemente. Ya estoy más motivado, tengo, o sea, tengo ya más, como decir, más motivo para vivir, no sé, me siento, me siento mucho mejor, la verdad. Desde el piso de acogida tuve que si es que no tenía dónde vivir, no tenía nada, no tenía ayuda, ayuda, o sea, ellos me acogieron, me dieron ayuda, me dieron dónde vivir. Y bueno, cambió mi vida totalmente con la ayuda que ellos me han dado. Vamos de recogida en la furgoneta, recoger los contenedores, lo traemos acá, descargamos. Y bueno, y aparte de eso, pues lo que haya que hacer, sí. Cerca de 1.200 empleos. Esa es la cifra de puestos de trabajo que se han creado durante los primeros nueve meses del año gracias a los cerca de 26 millones de euros que el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el INFO, ha concedido en subvenciones unas ayudas que se han destinado principalmente a empresas del ámbito industrial y tecnológico. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el INFO, ha concedido durante los nueve primeros meses del año subvenciones y ayudas a más de 1.000 empresas por importe de casi 26 millones de euros. Unas medidas que han permitido la creación de 1.191 nuevos empleos en unas empresas que pertenecen principalmente al ámbito industrial y tecnológico. Al total de subvenciones concedidas por el Instituto de Fomento, hay que sumar 13,6 millones de euros del programa de incentivos regionales ofrecidos por la Administración General del Estado con la gestión del INFO. Estas ayudas sirven como palanca para multiplicar la inversión de las empresas. Así, los cerca de 26 millones subvencionados han generado una inversión superior a los 66 millones de euros, recursos esenciales para mantener el liderazgo y la competitividad del tejido empresarial de la región. El bloque principal de subvenciones ha estado destinado a la innovación. En este ejercicio, el INFO ha incorporado a las ayudas de innovación la variante de sostenibilidad, con una línea específica denominada Cheque de Innovación y Sostenibilidad, con 99 empresas beneficiadas, cerca de 200.000 euros en ayudas y la creación de 72 puestos de trabajo. Además de las subvenciones, a los nueve centros tecnológicos de la región de Murcia, se han situado en este curso en aproximadamente 5 millones de euros, beneficiando a centenares de empresas, con su participación en ferias como Alimentaria de Barcelona, Sial de París, Marmomac de Verona, Italia y otros eventos en Canadá, Georgia y Dubái. En una economía para las personas ha llegado el momento de conocer la agenda del sector de la economía social. Vamos a saber qué actividades, qué eventos, qué citas tenemos fijadas en nuestro calendario para las próximas fechas. El 8 de noviembre, el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, participa en el Congreso 40 años de autonomía en la región de Murcia, que contará con la presencia de personalidades importantes de la sociedad y política regional y nacional. Este evento se celebrará del 8 al 10 de noviembre en Murcia. El 10 de noviembre, Ucomur y Ucoerm asisten a los premios OMEB Región de Murcia, que se celebran en la capital regional y en los que se reconocerá a las empresarias murcianas más destacadas. FECOAM informa que los días 10 y 11 de noviembre tendrá lugar en el Ejido Almería el quinto foro de Atagri para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario, un evento centrado en la agricultura 4.0, donde se tratarán aspectos como las aplicaciones de la inteligencia artificial en la gestión agraria. Además, Ucomur y Ucoerm asisten al quinto Congreso Nacional de Formación Profesional Región de Murcia, que se celebrará en el Cuartel de Artillería de Murcia el 10 y el 11 de noviembre. FECOAM está organizando en las instalaciones de la cooperativa Vega de Cieza cursos de seguridad en trabajos de altura que comenzarán los días 14 y 15 de noviembre y 1 de diciembre. Estos cursos ofrecen los conocimientos básicos para evaluar los riesgos de las caídas en altura en el ámbito laboral mediante el uso de sistemas de protección contra caídas normalizados. En la mañana del 16 de noviembre, AMUSAL acoge en sus instalaciones la jornada La FP Dual en la empresa ¿Cómo gestionarla? Contará con una ponencia de Lola Cremades y una mesa redonda. AMUSAL también participa en el cuarto foro de empleo y emprendimiento del Ayuntamiento de Alcantarilla, que se celebrará en horario de mañana en las nuevas instalaciones del entorno del Museo de la Huerta. Además, hasta el 30 de noviembre está abierto el plazo de convocatoria de ayudas líder para proyectos no programados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Adrivega del Segura, Campoder, Integral y Noreste. Las empresas socias de AMUSAL tendrán en la mañana del 1 de diciembre una jornada de networking en Murcia, mientras que del 12 al 18 de diciembre FECOA Mi AgroBank desarrollarán la exposición AgroCultura, una muestra interactiva que podrá verse en las principales calles de Murcia y que pone en valor el papel de la agricultura y la ganadería así como la relevancia que hoy en día tiene el cooperativismo en el sector agroalimentario. El 15 de diciembre el edificio de AMUSAL será escenario de un gran simulacro en el que participarán todo su alumnado Bomberos de Murcia y el Servicio Murciano de Salud. Por último, FECOAM recuerda que hasta el 31 de diciembre sigue abierta la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de la región de Murcia. Hasta aquí esta edición de Una Economía para las Personas aquí en La Siete en la televisión de todos los murcianos y murcianas. Muchas gracias por estar al otro lado. Como cada semana ya saben que nuestro objetivo es acercarles el modelo de la economía social para un mejor conocimiento de esta herramienta tan importante en la región de Murcia que crea empleo estable, inclusivo y sobre todo de calidad. Esperamos haberlo conseguido aunque sepan que continuaremos con nuestra labor dentro de una semana. Recordarles que en la web de este canal autonómico pueden consultar cualquiera de nuestros programas entrando en la sección de televisión a la carta y seleccionando el apartado de programas divulgativos. Ya saben los esperamos dentro de una semana aquí en La Siete aquí en Una Economía para las Personas.